Al leer el texto de la demanda presentada ante el tribunal, el diputado Pedro Carreño dijo que se solicitó que se declare la nulidad de cualquier decisión tomada por la Asamblea Nacional por haber juramentado a tres diputados opositores impugnados por el oficialismo. Aquí lo que aplica es el principio de reciprocidad y el resto de los poderes tendrán que desconocer a la Asamblea Nacional. Sin embargo, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, rechazó las declaraciones y solicitudes de la bancada oficialista para deslegitimar el Parlamento. En la Asamblea Nacional y en la Unidad Democrática no tenemos ninguna duda de que es una jugarreta el pretender impedir la juramentación de nuestros compañeros de Amazonas. Del mismo modo, el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, aseguró que el gobierno hace intentos en vano en alzarse contra la voluntad del pueblo venezolano. El gobierno está al borde del knockout, al borde del knockout. Y para tratar de evitar caer en la lona quiere abrazarse. Y abrazarse significa para ellos meterse en un debate absolutamente politiquero. Por su parte, diversos ciudadanos en los alrededores del Palacio Legislativo en Caracas expresaron a la voz de América su opinión respecto a la situación que atraviesa la nación sudamericana. Tenemos que tener esperanza. Ojalá que se unan y de verdad quieran al pueblo que no están unidos. La revolución es el cambio. Tú no me vas a decir que un personaje como Ramón Ayú, que tiene más de 40 años en la política, es el cambio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.